Más información www.máscara.com 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 Hablando de... ¿Ah? Mirá, hablando de los bichitos No los mate de pez vos Que no se se mueve ¿Ves? Jajaja Si A parte de filmarlo, sacale por Mirá que bonito aquí, ¿eh? Puede ser que no lo agarren los zorros, puto ¿Y qué? Que no lo agarren los zorros No No No, parece que no lo agarren los zorros Sacalo para afuera No, no lo toques, dejálo ¿Lo ves? Más terco que la mera, ¿eh? Me liter Que no lo agarren los zorros Si Más